Y la revista Time eligió a Donald Trump como persona del año 2024. La revista destacó su influencia en el realineamiento político y su impacto en el rol global de Estados Unidos. Además, designó Trump, estamos hablando, a Peter Lamelas, que es médico y empresario cubano-americano, como embajador en Argentina. Lamelas es propietario de una importante compañía de medicina privada en Estados Unidos y representa el sueño americano, esto según el presidente electo. Milley conoció a Lamelas durante su visita a la residencia de Mar-a-Lago, fortaleciendo la relación entre ambos países.